¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer slime blanco porque se puede hacer transparente con pegamento, pero vamos a hacer blanco. Y hoy nos va a acompañar María José. A ver, ¿los ingredientes? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María José. Y los ingredientes son pegamento, pintura, no tenemos colorantes vegetales, pero si ustedes tienen... Esto es súper neto, porque las pinturas es la segunda opción si no tienen colorantes animaticios. Aroma de lo que encuentren en sus casitas son esencias. De vainilla no, porque si no se arruina el slime. También necesitamos un vaso con agua. Vamos a ocupar en esta ocasión borax, porque no tenemos el jabón que sirve para hacer slime. El activador. El activador, sí, eso, genial. Y vamos a ocupar de estas fonditas de unicel, que son súper chiquititas, que son súper chiquititas. El borax es súper fácil de conseguir en cualquier farmacia y es bastante barato, la verdad. Y ahora sí vamos a poner el pegamento en un plato. El pegamento es totalmente opcional. Pueden hacer uno gigante o uno súper chiquitito. Vamos a hacer uno mediano, más o menos. Muy bien, ven, ven, ven. Siguiente paso, por favor. Debemos de poner la esencia. Debemos de ponerle un poquito porque si no huele demasiado. Y se arruina el slime, se arruina, se arruina. Totalmente. Un poquito con el cenguejo. Bueno. ¿Cómo te vas a pasar? No me paso nunca. Debes ser como una gotita, máximo. Máximo no. Máximo dos gotitas. O muy poquito. ¿Y ahora debemos de revolver? Sí, va. Muy bien. Porque si no luego queda disparejo y no se recomienda. Así. Ahí. ¿Ahora qué vamos a hacer, señorita? Y debemos de poner el activador en el agua. ¿Ahora? ¿Te debemos de poner el colorante? No. Vamos a poner las bolitas de unicel. Muy importante en el pegamento porque he hecho que al final las pongo y nunca se pegan. Se acaban desparramando todas y las despegan. Entonces las vamos a poner en el pegamento para... Ya. Ok. Y ahora batimos. Para hacer la batalla. Listo. ¿Ahora qué tenemos que hacer, señorita? Debenos de poner... El... 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 Sí. Esto yo lo voy a hacer porque estoy más grande que aranza y... Muy importante, que no tengan contacto con la piel. Muy importante. Así, de medidas de media cucharada. Tiene que ser una cucharada, del tamaño que sea. Muy importante, aunque hagan un slime súper minúsculo, tiene que ser en un vaso de agua, con una cucharada de borax. Muy importante ese paso. Muy bien, ahora bátero adelante. Y se hizo una bolita de pegamento. No sean tontos como nosotras y háganlo al inicio este paso, si no se les va a hacer un relleno. Muy bien, ya, suficiente. Ahora sí, vamos a echar primero tres cucharadas de este y batimos. Siempre que echemos, batimos. Así me siento. Una, dos, tres. Ven, échale. Espera, llegamos. Pero voy a quitar esto. Oye. No se está cortando. No, no se está haciendo. No, no se está haciendo. ¿Necesita más borax? Sí. Si no, nada más estamos echando agua a lo menso. A lo muy menso, si me permite decir. Ahí sí. No le batiste ya. Ven, no sale borax, ¿sí? Sí. ¿Sí le sale? Sí, todavía le sale. Ah, sí, sí sale. Ahí está. ¿Siente? Rayos, hay un bosquillo. ¿Y abajo? Por ahí. ¿Sí? 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 Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Este, vas a ir echando, pues, el agüita. De poco a poco y vas a ir batiendo muy bien. Porque si no, o te va a quedar muy aguado, o te va a quedar muy duro. Entonces tienes que ir mediándole. Y, pues, así hasta que te quede una consistencia. Pues, la consistencia que quieres. Y sigan batiendo, sigan batiendo. Y voy a empezar, voy a proceder a mazcarlo con mis manitos. Pero debe ser con las yemas primero. Primero que nada con las yemas, esta es 40. Gracias por la nota. Porque si no, que tal si no está y tú ya pusiste todas las manos. No la hagan, porque yo, en mi examen, que ella fue la que me dio el examen, le hice todo mal. Y si está pegajoso, cuando la tienes acá, se necesita más bora. Entonces, para eso, lo debes de poner en el plato. En el plato. Y si está muy tieso, pues, solo sigan haciéndole así hasta que quede como ustedes quieran. Porque si no, se va a hacer todo feo y se va a arruinar su pegamento. Algo que les recomiendo es que si es su primera vez haciendo slime, lo hagan chiquito, porque si no van a desperdiciar todos los ingredientes y su mamá los va a regañar. Entonces, chiquito primero. Ya se está haciendo. Ah, mira ya. El mío ya quedó. Se trocea un poquito, pero si se trocea no se preocupen, déjenlo en el calor como media hora y ya se hace súper genial y bonito. No sea excepción, ¿eh? Y vamos a ver si está muy bueno. ¿Qué bonito? Una bolita de aranda parece. Parece una de las líneas. Tu cuenta ya está basura. Voy a robar tantito nada más. Y ahora, bolita otra vez. Vamos a revisar si están o chiquitos. Me sentaría, pero el menche ya me robó mi lugar. ¿Se ven parejo? Sí, ya se ven parejo. Ahí está. Ahí ya se hizo súper genial y bonito el slime. Y ahora sí vamos a ponerle color porque el blanco se va a ensuciar en la tierra. Se les cae por andar jugando. Les voy a gastar una historia. No digas nada. Bueno. Hicimos un slime así, súper pequeño. Un slime. Gracias. ¿Cuánto de pintura? Ahora sí queda súper poquito porque si no se les va a hacer todo feo. Yo lo que hago es con la tapita esta, hacerle así y ya lo que salga, dependiendo del color que quiero. Como yo quiero oír ya, pues vamos a experimentar. Bueno, aunque todos saben estudiar colores o de los colores primarios y secundarios, así que... Ustedes sabrán. Ustedes sabrán lo que hacen. ¿Ustedes qué color lo quieren? Sí. Para que se haga bonito. El truco es revolver. Ajá, Arantra, ¿qué pasó? Eh, ágalo. Eh, hicimos slime. Eh, ella le puso un lilita. ¿Qué pasa? Porque su color favorito es el moradito. Entonces, pues yo lo dejé blanco. Entonces, que me prestó el suyo porque el mío estaba seguro, estaba más calentito. Estaba más calentito. Entonces, pues me dijo, tú amas el mío para que se ponga calientito. Y yo le dije, pues. Y yo le dije, mira, yo tengo tu slime, mira lo que voy a hacer. Y la aventé y lo caché. Y ella dice, ah, lo agarra y lo cacha. Y yo, ah, sí. Y lo viento más lejos y lo agarro. Y ella también le hace así. Y yo también. Y ella la avienta y se le cae. Y luego, luego la jarda y yo, ah, sí. Y en la tierra le dice. Y así, yo tengo el slime allá arriba. Está sucio. ¿Y qué color va a ser el tuyo? El lilita, ¿sabes? Pero le voy a poner azul. Yo le voy a poner azul. Vamos a ver. Pues le quedará azul clarito. Yo también quiero más azul porque está muy pálido. Vamos a ver si va a quedar. Así sí, a ver rayos, ya perdí la pintura. Ah, miren, aquí está. Qué rico. Ahora sí va a ti. Dos, tres, dos, ocho. Mierda. No. Se pegó. Siempre se los combina. ¿Sos del mismo tamaño? ¿Por qué no voy a...? ¡Fel! Que me roba mi slime. No. La roba slime y la ensucia slime. Yo no soy, no es slime. Bueno, pero si eres slime. No es cierto. Ustedes le ensucia slime porque le hace así en el pico. Pero, pero en el mío no había tanto. No, no, no. Claro, claro. Yo sé lo que. Yo también. No, yo sé más que te porque soy más grande. Yo sé más que te. Yo sé más que te. Yo. Cuento es siete por siete. ¡Ah! ¿Verdad? Uy, yo me manché todo. Bueno, ahorita me lavo las manos. Bueno, de por sí después de hacer esto se deben de lavar las manos. Y ponerse cremitas. Si no, si no les va a quedar las manos feas y les va a picar la cola. Está un poco así, ¿verdad? Está quedando azul. El mío ya está. Ya está genial. Tiene un color genial. Tiene una textura genial. Y todo genial. Y sí me gusta. Y el de Aranza, no sé qué está intentando. Creo que ya está, tal vez. ¿Ya está? No. Ah, bueno. El suyo todavía no está. No, pues primero lo voy a volver de aquí hoy. Y voy a ver si necesitas más. eso se me hace un rato después se me voy a poner un poco más de piel entonces dejo al hacer el entregamiento pero como quieras porque es mi color favorito yo estoy quedando bastante azul pero como quiero no sé en dónde lo voy a guardar en una bolsita ciclo no tenemos ¿lo tienes? no, yo tengo un bote en mi casa que sirve para guardar su clima yo tengo un bote sin ¿por qué no lo guardas ahí? porque es chiquitito y no va a caer mamá, ¿qué tal si sorteamos un slime que tengo? ándale yo tengo un frasquito para que lo guardes pero quiero sortear un slime bueno porque no lo ocupo mucho es un frasquito ¿y cómo lo vas a sortear? ¿cómo lo vas a sortear? es una pregunta yo estaré pensando pues atentos para la rifa del slime pues estos slimes ya están el mío el mío ya tiene el de juelas y ya quedó son como casi del mismo este color pero el mío es un poco más oscuro más azulito el mío es más más de algún color que ya sabe cosa sea pero eso es todo por el video de hoy si se nos olvida el procedimiento recién flojera verlo está en la cajita de descripción hoy es domingo veinti ¿cómo se dice? siete siete porque mi mamá de seguro lo va a poner casi un año después no, lo voy a subir ya ahorita lo voy a empezar a editar luego luego y yo por ejemplo voy a continuar a jugar ok ¿con quién? con Juni con Juni con Juni porque mi mamá está feo hasta la brisa baby ¡adiós!